Ciclo de Conferencias de Arquitectura con Tierra Somos Tierra que Camina Se llevarán a cabo el 7, 8 y 9 de junio en el Anfiteatro F de la UNLAR Declarado de Interés Académico por la UNLAR y de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la provincia Tendrá un costo de 150 pesos para alumnos de la UNLAR 400 pesos para docentes, graduados y no docentes y 700 pesos público en general Para mayores informes dirigirse al email construccionescontierra-unlar-yahoo.com.ar Es organizado por la UNLAR y auspicia la Secretaría de Cultura y Colegio de Arquitectos